Hola, mi nombre es Renata Omaña Delgadillo. Yo vivo en el centro cerca de la Presidenta, creo, o del Presidente, lo que sea. Y lo más divertido que me ha pasado fue que un día mis amigas y otra amiga nuestra chocamos. Pero no nos dolió nada, solamente nos reímos todas. Y lo queríamos volver a hacer. ¡Adiós! ¡Nos vemos en la próxima!